El Pleno Extraordinario El Pleno Extraordinario convocado para hoy, martes 10 de enero a las 10 horas, con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, expediente de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles para 2017, con resolución expresa de las alegaciones que han sido presentadas. Tiene la palabra la Teniente de Alcalde de Hacienda, doña Ana Arabit. Muchas gracias, señor alcalde, compañeros y compañeras de corporación, público asistente, público que nos sigue a través de Internet. Muy buenos días. Traemos a este Pleno, para su aprobación definitiva, las ordenanzas fiscales para el año 2017. En primer lugar, es necesario recordar que las modificaciones de las ordenanzas fiscales para 2017 fueron aprobadas provisionalmente por este Pleno el pasado 24 de octubre. Posteriormente, se abrió un periodo de alegaciones que finalizó el pasado 19 de diciembre. En dicho periodo, se presentaron alegaciones a la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles, a la ordenanza de la tasa reguladora de la recogida de basura y a la ordenanza reguladora de la tasa por utilizaciones privativas de terrenos de uso público por mesas y sillas. Son, por tanto, estas tres ordenanzas, de un total de trece que fueron modificadas, las que se traen hoy al Pleno para su aprobación definitiva, pues el resto de modificaciones operadas en las ordenanzas no han sido objeto de alegación y, por lo tanto, no resulta necesario este trámite. En el primer punto del orden del día, se somete a aprobación la modificación operada en la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles. En este punto, es necesario recordar que dicha modificación consiste en la aplicación a ambos progenitores de la bonificación para familias numerosas en los casos en que se dé la custodia compartida. Pues bien, se han presentado dos escritos de alegaciones por parte del Grupo Municipal del Partido Popular y del Grupo de Ilicitanos por Elche. Sin embargo, en ninguno de ellos se hace referencia a dicha modificación, sino que se refieren a la no modificación del tipo impositivo. Es decir, se alega sobre algo que no es objeto de alegación por no haber sido modificado. No obstante, se procede a tramitar dichas alegaciones y a desestimarlas, dado que técnicamente no existe ningún motivo para modificar el acuerdo inicialmente aprobado, puesto que es absolutamente legal. Los motivos alegados en sentos escritos por parte de los grupos municipales antes citados no son más que una mera reproducción legítima, por supuesto, de los argumentos que fueron esgrimidos en el Pleno del pasado 24 de octubre, en el que se aprobaron las ordenanzas. Ante dichos argumentos, en reclamación de una bajada del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles, la respuesta del equipo de Gobierno ha sido siempre clara. Ahora, apostamos por la contención fiscal y así se ha plasmado en las ordenanzas, optando por la congelación de impuestos e introduciendo bonificaciones en las ordenanzas fiscales con el objetivo de hacer más llevadera la carga fiscal a quien más lo necesita. Esta idea es la que hemos plasmado en las ordenanzas y en el presupuesto de 2017, introduciendo nuevas bonificaciones y duplicando el presupuesto para las ayudas al pago del impuesto de bienes inmuebles, ampliando así el número de sus posibles beneficiarios. En segundo lugar, se han presentado alegaciones por parte del Grupo Municipal del Partido Popular a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la recogida de residuos sólidos urbanos y a la tasa reguladora de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas. Recordar en este punto que en el Pleno del pasado 24 de octubre se aprobó una bonificación del 80% en ambas tasas, tasa de basuras y tasa de mesas y sillas, para los supuestos en que las obras prolongadas en el tiempo, en la vía pública, supongan un perjuicio para los comerciantes afectados. Se trata de una bonificación que nunca antes se había puesto en marcha y que trata de palear, como decía, una hipotética falta de afluencia de clientes a los comercios y locales de restauración con terraza. Las alegaciones presentadas consisten, por un lado, en la cuantía de la bonificación, pues se pretende que dicha bonificación llegue al 95%, y, por otro lado, se alega que los requisitos son excesivamente restrictivos. Se propone en este caso también la desestimación de las alegaciones, en primer lugar, por estimar proporcionada una bonificación del 80%, teniendo en cuenta que el aprovechamiento se sigue produciendo, es decir, que, por ejemplo, en el caso de una terraza, de una cafetería, la terraza se sigue instalando y lo que se pretende es palear la falta de afluencia de clientes, pero no se impide su instalación. Por otro lado, en cuanto a los requisitos establecidos, son básicamente que las obras duren más de tres meses y que se corte al tráfico en al menos uno de los dos sentidos de la circulación. Hay que tener en cuenta aquí que se está pensando en obras de entidad y no puntuales, por lo que lo normal es que las calles afectadas sufran cortes de tráfico y, por tanto, se entienden adecuados los requisitos para la aplicación de la bonificación. Por estos motivos, se propone, como decía, la desestimación de las alegaciones presentadas a tres de las trece ordenanzas, trece modificaciones de las ordenanzas fiscales que fueron aprobadas en el pasado pleno del día 24 de octubre. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Arabid. ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra en este punto? ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Ranero. Buenos días a todos. En el punto que nos encontramos son las alegaciones presentadas, la resolución de las alegaciones presentadas por el Partido Popular frente al impuesto de bienes inmuebles. Respecto a este punto, tenemos que hacer dos consideraciones. La primera, aunque no quisiéramos hacerla, pero debe ser así en términos jurídicos, ya que la resolución de las alegaciones se debió haber realizado en el pleno de diciembre. E, inexplicablemente, el equipo de Gobierno no la resolvió en ese momento. Y ello porque el IBI, y lo hemos dicho más de una vez, es un impuesto que se devenga el 1 de enero. Y este hecho hace que, al resolverlas hoy, 10 de enero, hará que no se pueden aplicar esa bonificación que ustedes aprobaron referente a las familias numerosas, ya que no es posible jurídicamente que el IBI entre el vigor el 1 de enero, como dice la resolución. Es curioso, desde el punto de vista jurídico, como digo, que hoy, 10 de enero, en la resolución se diga que entre el IBI el 1 de enero. Se tiene que aprobar hoy y enviar, además, a Consellería y a su delegación de Gobierno y su publicación en el VOD. ¿Por qué no se hizo en el plazo? Es algo difícil de entender, ciertamente. Pero aún es más rogambolesca por calificarla, de alguna manera, la argumentación técnica de la resolución a nuestras alegaciones. Viene a decir que la modificación de esta ordenanza solo afectaba a una bonificación concreta para ciertas familias numerosas. Es cierto, pero no tiene sentido alegar pidiendo, según dice el técnico, no tiene sentido alegar pidiendo otras medidas como bajar el tipo impositivo del IBI. Perdone, o sea, según este razonamiento totalmente absurdo, solamente podríamos haber alegado cualquier licitado en el Partido Popular sobre esa modificación concreta. ¿No podemos alegar nadie sobre cualquier cuestión que afecte al IBI? Bueno, yo, desde luego, jurídicamente no entiendo, porque si no hubiera habido ninguna modificación, no cabría ninguna alegación. Y creo que eso es absolutamente absurdo, que por no modificar no pudiéramos alegar nadie a la modificación o no modificación del impuesto de bienes inmuebles. La propia normativa, que cita el técnico municipal, dice, la modificación se expondrá al público en el tablón de anuncios de la corporación durante 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados, cualquier licitano, podrá examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Ni siquiera utiliza la palabra técnica alegaciones, la normativa, habla de reclamaciones. Por tanto, ¿por qué no vamos a poder pedir cualquier cuestión en nuestra alegación? Como además es bajar precisamente el tipo impositivo del IBI, que es, como digo, totalmente absurdo y una incongruencia jurídica absoluta. Además, llama la atención que la resolución jurídica de las alegaciones realice una afirmación en la que dice que nuestra alegación debería hacerse vía moción. Por ejemplo, ante el Pleno. Yo no conozco otro ejemplo que sea ante el Pleno. No sé en qué estaría pensando la resolución técnica. Seguramente el técnico municipal o quien le haya hecho escribir esto desconoce que ya se hizo una moción en el Pleno. O ante cualquier otro foro público, también dice. Seguramente también desconoce que el Partido Popular lo ha hecho en multitud de foros públicos el solicitar la rebaja del IBI. Es un auténtico despropósito jurídico no haber resuelto las alegaciones en el Pleno de diciembre, cuando tuvieron más que tiempo suficiente para haberlo hecho, y buscar justificaciones políticas y no técnicas y, al final, terminar afirmando –que me parece, como digo, rocambolesco– que la ordenanza entra en vigor el 1 de enero de 2017, cuando hoy, 10 de enero, no se ha aprobado aún este expediente. Ustedes ya, me imagino, que resolverán otra vez sobre este tema. La segunda consideración, estrictamente política, después de decirnos que no son alegaciones, sino que la califica de petición, que me gustaría saber qué es sino una alegación, sino una petición, al final el técnico entra en el fondo del asunto, como no podía ser de otra manera, y reconocen expresamente en su escrito, algo que voy a reproducir, que el recargo del 10% por supuesto desaparece y deja de tener vigencia para el año 2016, pero ello no impide a los ayuntamientos modificar el tipo impositivo del impuesto. Y esto, justamente, es lo que viene denunciando el Partido Popular. Queda probado que el tripartito subió el tipo impositivo del 0,81 al 0,86 y, por tanto, subió el IBI. No hay ningún tipo de contención fiscal. Hubo una pura y simplemente subida del 6,52%, que lleva dos años instaurada en nuestra ciudad. Por tanto, cuando el señor González y sus socios hablan de contención fiscal, están simplemente mintiendo. Y queda acreditado en la resolución. Hubo una subida del tipo del 0,81 al 0,86, como usted dice, totalmente legítima, pero se produjo esa subida. Pero, es más, sigue diciendo la resolución a las alegaciones que la coyuntura económica y financiera del ayuntamiento se encuentra debidamente justificada en el expediente tramitado para la aprobación del presupuesto 2017. Pues bien, en ese expediente se nos dijo que el ayuntamiento ya no tiene gastos extraordinarios, que desaparecen 2.250.000 euros para la paga extra, 1.393.000 euros para la charcha llibres, que el ayuntamiento va a pagar 4.000.000 euros menos en intereses y que el ayuntamiento va a recaudar más de 4.000.000 euros por impuestos directos. 11.000.000 euros más que el año pasado. Y se nos dijo en el pleno del IBI que no había margen para una reducción del mismo, con subvención incluida. Queda demostrado la falsedad de esas afirmaciones. Por tanto, creo que queda meridianamente claro que estamos ante una decisión política, por segundo año consecutivo, de mantener una subida del IBI a todos los ciudadanos, por decisión unilateral del tripartito, y sin justificación técnica alguna, exclusivamente, como decíamos, la de subir impuestos para cubrir sus caprichos o sus decisiones políticas. Pero, evidentemente, es una subida en toda regla. En cuanto al tema de la ordenanza fiscal, como decía, de la tasa de recogida de residuos sólidos y del tema de las terrazas, pues creo que es bastante sencilla nuestra alegación y de sentido común. Si queremos establecer una ayuda para los pequeños comerciantes y autónomos de nuestra ciudad, pues no le pongamos todas las trabas posibles. En principio, si queremos hacer esa ayuda, pues que sea la mayor posible. Y creo que es de sentido común pedir que sea de un 95%. Y, posteriormente, como digo, no pongan ustedes todas las condiciones que, al final, casi harían inasumible este tema. Realmente, ¿cuándo se produce un mayor daño a los comercios? Cuando se levantan las aceras. Todos hemos visto las obras cuando se levantan las aceras, cuando se ponen pasarelas de hierro, cuando no pueden acceder los peatones. Poco sentido tiene el hecho de cortar la calle o no cortar la calle. Cuando se levanta una acera, cuando se restringe el paso a personas mayores, a niños, a personas con movilidad reducida, es cuando se produce un perjuicio para esos pequeños comercios y autónomos. Yo creo que tenían bastante sencillo el haber admitido esta alegación para, como digo, mejorar la economía, que, al fin y al cabo, es una pequeñita ayuda en el recibo de la tasa de basura y en la otra tasa, para poder paliar los daños que puedan provocar estas obras. Por tanto, al final, ustedes piden mucha colaboración, pero luego lo que hacen es rechazar absolutamente de plano todas las alegaciones que se hacen para mejorar sus propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ganero. Tiene la palabra la teniente alcalde de Hacienda, señora Arávit. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, yo, señor Ganero, me gustaría pedirle, sin ningún tipo de acritud, pero sí con firmeza, que mantenga usted algo más de respeto por los técnicos municipales. Bueno, me refiero a las consideraciones que realiza el principio, a frases como «quien les haya hecho escribir esto», es decir, «los técnicos municipales tienen su criterio, podrá ser aceptado o no, pero nadie les hace escribir nada». Yo creo que, a nivel jurídico, la consideración jurídica que usted hacía no tiene mucho sentido, puesto que, en primer lugar, lo que dice el técnico de los informes es que alegan ustedes contra lo que no se modifica. Es decir, lo que dice es que las alegaciones presentadas para nada tienen que ver con el contenido de la modificación de la ordenanza en cuestión. Es decir, uno jurídicamente, cuando alega contra algo, alega contra esa resolución, contra lo que se ha modificado. Y lo que no se ha modificado no es objeto de alegación. No obstante, este debate es absolutamente improductivo porque, además de hacer esa manifestación, se entra a valorar las alegaciones que ustedes hacen. Es decir, yo le daría parte de razón si realmente en la resolución no se hiciera referencia a la bajada o a la congelación del tipo impositivo del IBI, pero sí se hace referencia. En segundo lugar, en cuanto a la entrada en vigor de la ordenanza, dice usted que tenía que haber venido al pleno de diciembre porque, si no, no entra en vigor. Aquí sí que me gustaría aclarar que la única modificación que no entraría en vigor al 1 de enero es si se modificara el tipo impositivo. Como no se ha modificado el tipo impositivo, la modificación que se ha realizado de las bonificaciones entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que entrará en vigor esta misma semana. En segundo lugar, bueno, como decía, le dan ustedes contra lo que no se modifica. Yo creo, personalmente, que con el claro objetivo de seguir hablando del IBI, de seguir achacando a este equipo de Gobierno que no ha bajado el IBI, cuando la realidad es que ustedes lo subieron y pensaban mantenerlo hasta 2023, se lo recuerdo, pero se equivocan si piensan que es un tema que nos incomoda. De hecho, se les han contestado en las alegaciones y no tenemos ningún inconveniente en continuar hablando de este tema. No nos incomoda porque tenemos clara nuestra posición. Nuestra posición es fiscalidad moderada, sin subidas y que paguen menos los que menos tienen. Así de sencillo. Y lo repetiremos las veces que haya que repetirlo. En cuanto a la bonificación a los comercios por obras, en primer lugar, darles la bienvenida al interés por estos temas, porque en cuatro años a ustedes no se les ocurrió nada parecido. Nada parecido. Yo creo que no era tan difícil pensar que podía haber algún tipo de bonificación para el caso de obras prolongadas en la vía pública. O sea, dice usted que cuando se levantan aceras es cuando mayor perjuicio se causa. Cuando se levantan aceras, por ejemplo, no se pueden poner las terrazas. Y en este caso no es que se aplique una bonificación, es que directamente no se devenga la tasa, porque no se puede hacer uso de la vía pública. Entiendo, en definitiva, que realizan ustedes bastante demagogia con el tema de los impuestos. Suben los impuestos cuando gobiernan y piden que se bajen cuando están en la oposición. Y, bueno, resulta también demagógico pedir una bajada de impuestos y, además, por otro lado, pedir mejoras de servicios públicos e inversiones en la ciudad. Y digo demagógico por no decir contradictorio y sin sentido absoluto. En definitiva, se modificaron trece de las ordenanzas fiscales existentes en nuestra ciudad. Se hizo un trabajo de valoración y de adecuación a la realidad de esas ordenanzas. Y lo que venimos a proponer hoy es la aprobación definitiva de las mismas. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Garavid. ¿Desea intervenir? Señora Nero, tiene usted un breve turno. Sí. En primer lugar, gracias por reconocer que la resolución, al final, tiene un error. No puede entrar en vigor el 1 de enero de 2017. Entrará en vigor, como usted ha dicho, cuando se publique esta resolución que hoy se aprueba en el boletín oficial de la provincia. Y, además, tenga conocimiento, como usted sabe, consellería y su delegación de gobierno. Por tanto, era lógico esa alegación que estábamos realizando, independientemente de la bonificación que se lleve a cabo o no se lleve a cabo. En cuanto a esa argumentación que está usted haciendo, ya digo que no será este el lugar de un tema jurídico, pero decir que no se puede alegar contra lo que no se modifica, entonces, oiga, pues nada, no modifiquen ninguna ordenanza y no hacemos ninguna alegación. Por supuesto, ya no se hace ninguna alegación si no se modifica un punto exacto, pero, además, tengo que alegar sobre el punto exacto de la familia numerosa. Bueno, pues, oiga, a mí me parece muy, como digo, muy rocambolesca esa afirmación. Y permítame que no falto al respeto a ningún técnico municipal, pero que sí que tengo el derecho de valorar sus resoluciones. Y a mí me llama mucho la atención que se diga que no tiene sentido nuestra alegación, que en realidad son una petición. Es que, claro que sí, es que una alegación es una petición y dice que sería más apropiado incluirlas y discutirlas vía moción. Mira, yo no sé hasta qué punto me tiene que decir alguien dónde tenemos que hacerlo, pero es que estaba hecho. Es que igual, si alguien hubiera dicho que mirara el pleno de octubre, es que hicimos una moción. Pero es que, además, nos dice que podía ser en otro foro público, que consideren oportunos sus promotores si las pretensiones son otras. No llego a alcanzar cuáles son las otras pretensiones que pone en nuestro conocimiento en foros públicos. El Partido Popular ha dicho muchas veces el hecho de bajar el IBI en todos los foros públicos, en ruedas de prensa, en plenos. Por tanto, no entiendo para nada esas afirmaciones absolutamente gratuitas, como usted bien dice, cuando luego entra al fondo del asunto. Pues mire, pues entra al fondo del asunto para, como bien decía anteriormente, reconocer que el recargo del 10%, lo dice así, por supuesto, desaparece y deja de tener vigencia para el año 2016. Pero ello no impide a los ayuntamientos modificar el tipo impositivo. Ustedes han subido el tipo impositivo, que ya sabemos que el Partido Popular, las circunstancias que tuvo en el Gobierno y tuvo que subir el IBI. Eso ya lo sabemos todos, ya lo han dicho mil veces, está reconocido, se subió el 10%, una medida del Gobierno para paliar absolutamente el desastre de los ayuntamientos que estaban en bancarrota. Pero lo que no puede ser es que ustedes digan, no, nosotros no subimos, no es contención fiscal. No, señora, usted ha subido el 6,52% y eso es una subida. Eso no es contención fiscal. Reconozcamos una cosa y reconozcamos la otra. Por tanto, hay una subida de impuestos dos años consecutiva. Y como muchas veces sus socios también de Gobierno y otros partidos de la oposición están diciendo que ya es hora que se baje el IBI, pues ya que estamos a primero de año, ya le digo que este año pediremos la rebaja del IBI y espero que ustedes vayan también en esa dirección y el resto de partidos y nadie diga que va a hacer la moción o la petición antes que el Partido Popular. Creo que ya lo dejamos el 10 de enero puesto, blanco sobre negro, para que esa debe ser la política de este año y la petición del Partido Popular. Y en cuanto a otro tema de las tasas, pues le vuelvo a decir lo mismo. Creo que las alegaciones eran de bastante sentido común. El poner tantas trabas al final para una bonificación, pues resulta que al final no se realice. Como decía, el tema de las condiciones. Pues que el local, por ejemplo, cuando decía de los locales comerciales, tenga como único principal acceso la alineación de la fachada por la parte de la vía pública objeto de las obras. Que la duración de dichas obras sea superior a tres meses. Que durante dicho periodo superior y de forma ininterrumpida se efectúe el corte total en uno de los dos sentidos. Y además, no uno u otro, y además se produzca una reducción del espacio destinado a los peatones o alteración y destrucción del firme o pavimentado de las aceras, dificultando el acceso de hechos locales. La concesión de la reducción se proletirá por trimestre. Requerirá la previa solicitud del interesado y el informe de los técnicos municipales. Oiga, sí está muy bien pensar en esto, pero también piensen en aplicarla, no en escribir una norma que al final va a ser imposible de cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Granero. Señora Aravid, para cerrar el debate. Gracias, señor alcalde. Bien, por empezar, por el final, bueno, las bonificaciones, los requisitos de las bonificaciones los redactan los técnicos según su criterio. Lógicamente, es una bonificación nueva, una bonificación del 80% en la tasa de basura, pero como le veo a usted excesivamente preocupado por la aplicación de dicha bonificación, ojalá se hubiera preocupado antes, pues le diré que en función de la aplicación de dichos requisitos, si finalmente se entiende que son muy restrictivos, se procederá a su modificación. Si no hay ningún problema, señor Granero, no hay absolutamente ningún problema. La interpretación de dichos requisitos será amplia por parte de los técnicos municipales y vamos a ver cómo funciona dicha modificación. Bueno, continúa usted hablando del IBI, le gusta a usted hablar de lo que dicen los técnicos en sus informes. Yo creo que se centra usted en cuestiones irrelevantes. El técnico no se refiere a lo que ustedes han hecho políticamente anteriormente, porque tampoco es su función, simplemente dice que las alegaciones presentadas no tienen que ver con el contenido de la modificación. Y eso, le guste a usted o no le guste, eso es así. Que usted quiere continuar hablando del IBI, bien, pues hablemos del IBI, si no hay ningún problema. También dice el técnico que ustedes pudieron bajar el tipo impositivo y no lo bajaron. Eso también lo dice. Usted no lo ha leído, pero lo dice. Ustedes lo pudieron bajar también, no lo bajaron, lo subieron, señor Granero. Dice usted que para esto es mejor no hacer alegaciones. Bueno, ustedes pensaban que para esto era mejor no hacer ni siquiera modificaciones de las ordenanzas. De hecho, en su último año no modificaron ustedes ninguna de las ordenanzas fiscales. No tenían mayoría, es cierto. Pero bueno, podían haber intentado dialogar con el resto de partidos para sacar adelante las ordenanzas. No es tan difícil, no es tan difícil, señor Granero. Pero no porque no tenían, no solo no tenían mayoría, pero es que además tenían otra cosa que es incluso peor. Tenían ustedes alergia al diálogo. Y quizá eso es lo que les ha llevado a estar hoy donde están sentados. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Arávid. Finalizado el debate del punto primero, vamos a proceder a su toma en consideración por los miembros de la corporación. Expediente de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles para 2017, con resolución expresa de las alegaciones presentadas. ¿Votos a favor del expediente? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado con los votos favorables del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Compromís, Partido de Elche, con los votos en contra del Partido Popular y de Ilicitanos por Elche, y las abstenciones de los miembros del Grupo Municipal de Ciudadanos. Pasamos al punto segundo. Sí, señor Durán. Tiene un breve turno para la explicación del voto de su grupo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy brevemente, no hemos querido entrar al debate porque creo que queda muy clara la postura, tanto de nuestro grupo, que era bajar el IBI, porque se podía, como la postura de PSOE, Partido de Elche, Compromís y Ciudadanos, que es no bajar el IBI, aunque se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias por su brevedad, señor Durán. Pasamos al punto segundo. Expediente de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos para 2017, con resolución expresa de la alegación presentada. Entiendo que este punto ha sido planteado y debatido en el primer debate mantenido. No sé si algún grupo desea hacer uso de la palabra, alguno de los grupos que no intervinieron en el primer turno. Veo que no, con lo que procederíamos a su votación. A la votación del expediente de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado con los votos favorables del Grupo Municipal Socialista, Compromís, Partido de Elche, Grupo Municipal de Ciudadanos, con el voto en contra del Partido Popular y las abstenciones del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche. Pasamos al punto tercero. Expediente de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa para 2017, con resolución expresa de la alegación presentada. Este punto también ha sido debatido. Aún así, no sé si hay algún grupo que desee intervenir. Veo que ningún grupo desea hacer uso de la palabra. Ahora procederíamos a la votación del expediente de aprobación definitiva de esta ordenanza fiscal. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, con idéntico resultado que el anterior expediente, con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista, Compromís, Partido de Elche y Ciudadanos, el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ilicitanos por Elche. Y, por último, pasamos al punto cuarto, expediente de aprobación definitiva del presupuesto general de 2017, con resolución expresa de las alegaciones presentadas. Tiene la palabra la teniente de Alcalde de Hacienda, doña Ana Arávit. Muchas gracias, señor alcalde. Traemos en este punto del orden del día, para su aprobación definitiva, el expediente sobre el presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2017. En primer lugar, recordar que el presupuesto fue aprobado provisionalmente el pasado 28 de noviembre de 2016, abriéndose en ese momento un periodo de alegaciones, periodo que finalizó el pasado 27 de diciembre. Dichas alegaciones han de ser resueltas por el Pleno de la Corporación en el plazo máximo de un mes para que se produzca la entrada en vigor del presupuesto. Hemos querido, no obstante, que dicha aprobación definitiva se produzca cuanto antes, solo siete días hábiles después de la finalización del plazo de alegaciones, y ello con el objetivo de empezar a trabajar cuanto antes con el presupuesto de 2017, con el objetivo, como decía, de poner en marcha cuanto antes los proyectos que en él se contienen. Durante dicho periodo se han presentado cinco escritos de alegaciones. Dichas alegaciones, por prescripción legal, habían de sujetarse a los motivos establecidos por la ley, de manera que las alegaciones que no se ajusten a dichos motivos han de ser necesariamente desestimadas, sin más motivación que esa, la de no ajustarse a los motivos legales de alegaciones. Dichos motivos de alegación son tres. En primer lugar, el primer motivo es no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales, señalar que en este aspecto que la tramitación del presupuesto ha sido procedimentalmente correcta y ninguna alegación se ha presentado en este sentido. En segundo lugar, la segunda causa para alegar al presupuesto es la de omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones legalmente exigibles. Y la tercera causa es por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos, o bien estos respecto a las necesidades para las que estén previstos. Ninguna de estas dos circunstancias se dan tampoco en el proyecto de presupuestos aprobado para 2017, pues el mismo prevé dotación presupuestaria suficiente para el pago de las obligaciones de la entidad local y los ingresos previstos son suficientes para hacer frente a los gastos también previstos. Por lo tanto, a juicio de los técnicos municipales, el presupuesto cumple con todos los requisitos legales para ser aprobado definitivamente, con desestimación de las alegaciones formuladas que no ponen de manifiesto ninguna de las causas legales que posibilitarían la estimación de las mismas. Dicho esto, me gustaría, no obstante, agradecer a todas las entidades y partidos políticos que han presentado alegaciones al presupuesto, puesto que ello pone de manifiesto el interés por los asuntos municipales y la intención de aportar, cosa que es siempre positiva. Dichos escritos de alegaciones de carácter bastante variopinto serán individualmente contestados y publicados, tanto las alegaciones como las contestaciones, en la página web del Ayuntamiento. Porque que no cumplan los requisitos legales para ser tenidos en cuenta no quiere decir que las cuestiones que plantean no merezcan una oportuna respuesta. Porque, en definitiva, este equipo de Gobierno cree que es importante que todos los que han realizado alegaciones sepan los motivos por los cuales se ha tomado una decisión concreta sobre las cuestiones que plantean, con independencia de que dichas alegaciones cumplan con las formalidades legales o no. Las alegaciones presentadas son, en muchos casos, peticiones genéricas, no estrictamente presupuestarias, o incluso peticiones de información a las que se dará, como digo, cumplida respuesta. Se solicitan, por ejemplo, explicaciones sobre el cambio de criterio a la hora de financiar las inversiones, aspecto muy destacado del presupuesto de 2017, dado que solo el Ayuntamiento, sin contar con las empresas municipales, invertirá 10,6 millones de euros, de los cuales 6,9 se encuentran directamente financiados. El presupuesto de 2016 contaba con 5 millones de inversión, en su mayoría condicionados a la venta de terrenos municipales. Se trata, por tanto, de una apuesta del equipo de Gobierno por la inversión en nuestra ciudad, financiando dicha inversión con ingresos propios del Ayuntamiento y sin hacerla, por tanto, depender de la incierta venta de solares municipales. Otras alegaciones, si se refieren a partidas concretas o a la ausencia de partidas para la cobertura de ciertos gastos, por ejemplo, se hace referencia a la ausencia de dotación presupuestaria para los proyectos a poner en marcha, en el caso de que nos sean concedidos los fondos DUSI, cuya solicitud ha sido recientemente formulada por el Ayuntamiento. Pues bien, es necesario en este aspecto explicar que, si bien es cierto que el Ayuntamiento debe hacer frente al 50 % del importe de los proyectos que finalmente sean subvencionados, a día de hoy desconocemos si se va a recibir subvención y para qué proyectos y por qué importe. Por lo tanto, resulta absolutamente imposible hacer una previsión a este respecto. Una vez obtengamos una resolución, se realizarán los trámites necesarios. Estas cuestiones u otras similares tendrán, como digo, cumplida respuesta por escrito y a ellas tendrán acceso tanto los reclamantes como cualquier ciudadano o ciudadana interesado en conocer su contenido. Porque, al final, el presupuesto es donde se plasman las líneas de actuación de un equipo de Gobierno, las prioridades, y toda la ciudadanía debe saber cuáles son las nuestras. Decía en el debate de presupuestos que se trata de un presupuesto solidario, inversor y equilibrado. Y así lo mantenemos, solidario porque tiene un marcado carácter social, con un aumento considerable en el área de bienestar social y con medidas importantes, como las subvenciones para la rehabilitación de viviendas. Inversor porque apuesta decididamente por la inversión como motor para el progreso de una ciudad, poniendo en marcha proyectos importantes como la peatonalización de la corredera o la prolongación de la ladera del río. Equilibrado porque atiende las necesidades tanto de la ciudad como de las pedanías, potenciando, por ejemplo, el transporte público a las pedanías como elemento integrador de las mismas en la ciudad. En definitiva, con la aprobación del presupuesto 2017, se pondrá en marcha el principal instrumento para el funcionamiento y progreso de una ciudad. Se ponen en marcha los proyectos contenidos en el mismo. Un presupuesto solidario, inversor, equilibrado, que dará respuesta a las necesidades de la ciudad y de sus pedanías. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aravid. Abrimos un turno para debatir la aprobación definitiva del presupuesto general de 2017. ¿Algún grupo desea hacer uso a la palabra? Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Dura, en representación del grupo Ilicitanos por el CHIN. Muchas gracias, señora Calde. Miren, podrán rechazar nuestras alegaciones, pero no pueden negar los hechos que exponemos en ellas. Si la estrategia DUSI-ELCHE resultara seleccionada, solo tendremos dos opciones. O tiramos a la basura 15 millones de euros de los fondos FEDER, o tiramos a la basura presupuesto 2017. En los presupuestos 2017 no se han contemplado proyectos descritos en la estrategia DUSI. Cuando hicieron los presupuestos, ustedes estaban más preocupados por aumentar partidas como asesores, publicidad institucional, gastos de representación, fiestas… Y se olvidaron de que en los EDUSI firmaron que existía crédito suficiente para acometer los proyectos de dicha estrategia. Pero, como les digo, y como les hemos hecho saber en nuestras alegaciones, todas esas partidas no están en los presupuestos 2017. Y ustedes hoy se han negado a subsanarlo. Por lo tanto, como les digo, si se selecciona la estrategia DUSI-ELCHE, ¿qué vamos a hacer? Porque en los presupuestos el dinero ya está comprometido en otros temas. Tendremos que volver a este mismo salón a modificar el presupuesto que hoy se aprobará. ¿Qué sentido tiene hacer algo hoy a sabiendas de que está mal? Esta es la forma de trabajar de los gestores que nos gobiernan. Las estrategias DUSI son buenas. Así lo dijimos en una moción hace meses y también en aquel pleno se acordó, y esto se han olvidado ustedes, que la parte de inversión municipal se incluiría en los presupuestos 2017, con independencia de si obteníamos los fondos europeos o no. Bueno, ustedes votaron a favor e incluso se atrevieron a decirme entonces que era una moción completamente innecesaria. Sin embargo, hoy los hechos, una vez más, nos dan la razón al grupo municipal y visitarnos por ELCHE, puesto que una vez más incumplen sus promesas y no han incluido los proyectos DUSI en los presupuestos 2017. Estas son nuestras alegaciones en torno a los proyectos DUSI y les pongo, por ejemplo, la creación de itinerarios peccionales accesibles desde barrios vulnerables para facilitar el acceso a la ciudadanía a los jardines que dan a las laderas del río Vinalopó. Este proyecto, los fondos EDUSI, tenían un importe comprometido, importe municipal, de más de 242.000 euros. En los presupuestos hay cero euros. Otro ejemplo podría ser plan integral de turismo inclusivo y plan de señalización turística. Lo hemos repetido 20.000 veces. 120.000 euros en los proyectos DUSI comprometidos, en los presupuestos cero euros. Creación de un centro social en un barrio de alta vulnerabilidad, 99.000 euros. Importe consignado en los presupuestos 2017, cero euros. Pero es que, además, no es un hecho aislado. Su memoria selectiva también se ha dejado fuera de los presupuestos a acuerdos plenarios de todo 2016, que aquí votaron a favor, pero que está claro que no piensan ni por asomo cumplir. ¿Recuerdan el acuerdo para dotar de ascensores todos los colegios de Elche? ¿En qué partida de los presupuestos está el crédito para llevarlo a cabo? ¿Y dónde está la partida para la eliminación del amianto en las instalaciones, edificios e infraestructuras municipales de la ciudad? Estos presupuestos son un despropósito. Ustedes hoy no aceptan las modificaciones que les proponemos desde la oposición. Sin embargo, ya verán cómo serán ustedes mismos los que muy pronto nos convocarán a este mismo salón de plenos precisamente para modificar los presupuestos del 2017, porque, como les digo, son un despropósito. Gracias. Muchas gracias, señor Durá. Tiene la palabra el señor Caballero, en representación del Grupo de Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros y compañeras de cooperación, público asistente y público que nos sigue a través de YouTube. Bien, en la aprobación definitiva que se trae hoy a este pleno, el voto de nuestro grupo municipal será a favor, como ya hicimos en noviembre pasado. Consideramos que se pueda hacer una política útil para los ciudadanos desde la oposición. Lo estamos demostrando desde nuestra llegada a esta cooperación en junio de 2015, donde ya en el pleno ordinario conseguimos que todos los solicitanos que lo solicitaran pudieran intervenir en este pleno. Y lo hemos ido demostrando en estos 18 meses de legislatura. Los ciudadanos nos piden que, como sus representantes, aportemos propuestas, que trabajemos para Elche y que debatamos cómo mejorar nuestro municipio. Lo que no nos piden y lo que no quieren es que, en lugar de aportar propuestas, caigamos en destruir y en la crítica de todo aquello que no se ha propuesto por uno mismo. Y eso es lo que es de ciudadanos nunca vamos a hacer. Nosotros entendemos la política como un instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y para eso debemos esforzarnos en llegar a acuerdos. Tenemos muy claro que somos concejales de todos y cada uno de los solicitanos. Y es por ello por lo que tenemos que procurar hacer siempre lo que sea mejor para Elche, independientemente de cualquier color político. Algunos, enclaustrados en el cajón de su inoperancia, se esfuerzan en repetir que proponer medidas positivas para Elche no es ser oposición. Y se limitan a repetir una misma propuesta durante cuatro meses. Cuatro meses dan para mucho más que para traer a este pleno tres alegaciones a ordenanzas fiscales y ninguna a los presupuestos municipales. Sorprende del Grupo Municipal, el Partido Popular, que pleno tras pleno se encarga de repetir que fueron el partido más votado. El partido más votado para que en dos años consecutivos hayan aportado cero propuestas a los presupuestos municipales. No me equivoqué, señor Granero, cuando le dije el pasado 28 de noviembre, en este mismo salón de plenos, doce meses por delante y ninguna medida. Y en este pleno están repitiendo su forma de hacer política. Ninguna propuesta y criticar todo lo que no venga desde sus filas. Desanimo a que sigan así, porque nos lo están poniendo muy fácil. Nuestra forma de entender la política, reitero, es diferente. Construir y trabajar para traer a Elche durante este próximo año medidas históricamente reclamadas por miles de ilicitanos y que hasta ahora o no se sabía o no se habían querido poner en marcha. Como ya dijimos, en el pleno donde se debatieron estos presupuestos, nuestro voto no es un cheque en blanco para el equipo de Gobierno. Todo lo contrario. Desde Ciudadanos aplicaremos una fiscalización constante de todas las áreas del Ayuntamiento. De hecho, dentro del paquete de medidas que aportamos, que fueron incorporadas en más de un 90% por el equipo de Gobierno, incluimos la necesidad de que se dé cuenta con todo tipo de detalles y de forma trimestral a todos los grupos políticos del Estado de ejecución del presupuesto de forma trimestral. Además de que en julio, transcurridos seis meses de la aprobación de este presupuesto, analizaremos el cumplimiento de las 65 medidas que el equipo de Gobierno y el señor alcalde han incluido y que deben cumplir de forma escrupulosa para que él se avance en la dirección correcta un camino que estoy seguro que será el adecuado poniendo en marcha todas y cada una de las medidas que ha propuesto este grupo municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Caballero. A continuación, tiene la palabra en representación del Grupo Popular el señor Ranero. Buenos días de nuevo. No sabía, señor Caballero, Grupo Municipal de Ciudadanos que tenía que intentar contestarle a usted a las acusaciones que va usted ahí al atril a lanzar contra el Partido Popular. Si quedaba alguna duda, pues bueno, ya sabemos que el Grupo Municipal Ciudadanos está apoyando a Compromís. Quizás será usted el que debe dar explicaciones a sus votantes y, por cierto, a sus jefes en Valencia o en Madrid que hace el Grupo Ciudadanos apoyando a Compromís cuando usted sabe que, por ejemplo, en Torrevieja o en Santa Pola los han expulsado de su partido por hacer lo mismo. Así que siga por ese camino que vamos bien. Compromís, Podemos, Guañar, Mónica Oltra, compañía. Señora Mireia Moya. Así que, bueno, yo voy a centrarme en por qué el Grupo Municipal Popular debe recordar por qué estamos en contra de este presupuesto que quiere aprobar el tripartito para el año 2017. Y, básicamente, son tres razones de peso, como ya dijimos en el Pleno Presupuesto. No compartimos la política fiscal. Somos el único partido que viene pidiendo constantemente la rebaja del 10% en el impuesto de bienes inmuebles, tal cual se recogió por ley y que este ayuntamiento no ha hecho. Ya hemos explicado, además, que este año no hay ninguna excusa económica para no realizar esa bajada debido a la mejora en la recaudación, la reducción de gastos, probada absolutamente. Y, simplemente, el dato, y lo vuelvo a decir, que se van a recaudar este año más de dos millones y medio de euros más, valga la redundancia, por IBI que el año pasado. No podemos, tampoco, estar de acuerdo con la subida desmesurada en la contratación de personal de confianza. Son ya 200.000 euros con el tema famoso de José Luis Mas, que sigue dando vueltas, que no sabemos si el asesor, si no el asesor, si quién le paga, quién no le paga por un procedimiento negociado, que, como digo, a través de una forma irregular, acabará saliendo de las arcas municipales. 200.000 euros más en personal de confianza, los que venían a salvar a las personas, los que venían a arreglar y cambiar las cosas, pues tienen más asesores, tienen más gasto y, desde luego, contratan a muchos más familiares. No podemos compartir, como dijimos en su momento, los procesos de selección que se están realizando en el Ayuntamiento de Elche sin las garantías de igualdad para el acceso a un trabajo público. Como dijimos, en su momento se están realizando mucho el acceso en el Ayuntamiento simplemente con entrevistas de trabajo. Y sigue existiendo una duda que están planteando muchos colectivos. Es si la partida de personal está presupuestada en su totalidad. No tenemos los datos, pero nos tememos muy mucho que con el ritmo que ustedes llevan no sea real la partida presupuestada presupuestada para el tema de personal. Y eso sería una ilegalidad en el presupuesto del que en este momento no tenemos todos los datos, pero todo indica a ello. Y, en tercer lugar, es que no compartimos la errática elección de las inversiones municipales. Tanto presumen de, por fin, tener dinero para invertir y vemos cómo se van 600.000 euros para patronizar la corredora, algo importantísimo, pero que tiene que pagarlo una empresa que está ahí detrás haciendo obras y no sé por qué ustedes quieren pagarle ese coste a la empresa. 300.000 euros para adecuar oficinas de urbanismo que, desde luego, no creo que sea el mejor momento para hacer esa inversión. Dos millones de euros para expropiaciones, volvemos otra vez con la sombra de las expropiaciones cuando vuelve el Partido Socialista y Compromís. 300.000 euros para repartar el esbarque, es decir, todo para el centro y nada para los barrios o pedir para esto un nuevo préstamo de un millón de euros que consideramos absolutamente innecesario cuando acaban de vender hace un par de meses un solar en Arenales por un valor de 700.000 euros podían ahorrarse perfectamente ese préstamo. O ya muchas más partidas que no compartimos, como por ejemplo eliminar un convenio con la EOI, que lo hemos denunciado muchas veces, la Escuela de Organización Industrial, no sé para qué lo eliminan porque era para formar y contratar a jóvenes de Elche que estuvieran en el paro. Eso sí, mientras que Elche lo elimina, lo firmó Orihuela, lo acaba de firmar Alicante y van a poder contratar a 100 jóvenes en la ciudad de Alicante, por cierto, socios del Partido Socialista, Compromís, Guañal, pero allí parece que la EOI les molesta menos que a ustedes políticamente. Además, un aumento en partidas de publicidad, partidas nuevas en publicidad en urbanismo, aumento de 20.000 euros en cultura totalmente necesarias o la concejalía que alguien nos explicará de relaciones institucionales que sube en más de 20.000 euros su partida, no sabemos muy bien para qué, o una discriminación absoluta por parte de la Generalitat Valenciana hacia Elche. Hace gracia leer declaraciones que dicen que nos van a compensar, pues oiga, que empiecen a compensarnos ya el señor Chimo Puig, porque a estas alturas se nos quedamos sin legislatura y sin presupuesto. 124.000 euros para la Catarina Santa Pola, eso es lo que nos ha tocado a Elche y, por ejemplo, a Alicante, 15 millones de euros para la avenida de Edenia. Pues oiga, mire, me parece perfecto, pero eso es lo que estamos recibiendo de la Generalitat. Por tanto, difícilmente el Partido Popular no puede hacer otra cosa que plantear una enmienda a la totalidad a estos presupuestos, absolutamente. Y, además, el pleno de hoy nos reafirma en la decisión de no plantear parches o enmiendas parciales, que vemos cómo son desestimadas todas, con muy buenas palabras, se han presentado ustedes alegaciones, se las vamos a contestar, pero tengan claro que no vamos a hacer caso a ninguna. Estoy hablando en la boca de la señora Anarabit o del tripartito. Presenten todo lo que quieran, somos muy participativos, somos muy responsables, somos muy transparentes, aleguen, pero ni una sola alegación está siendo admitida. Por tanto, ya sé que ustedes deben ser perfectos a la hora de realizar estos presupuestos. Y no quería finalizar la intervención sin hacer referencia a una alegación que, desde luego, yo creo que llama la atención, si alguien no la ha visto, debería de verla, porque Bolén-Palmeral hace una alegación al presupuesto. Yo pensaba que Bolén-Palmeral, a través de la señora María Dolores Asencio, es concejal del Partido Socialista y creo que militante destacada del Partido Socialista, pensando qué va a pedir Bolén-Palmeral para el Palmeral. Pues, oiga, lo que pide es subir la partida de publicidad. Porque 6.000 euros le parece poco para la partida de publicidad. El ayuntamiento no sé si sabe el dinero que se gasta en publicidad, pero Bolén-Palmeral no pide para que haya más dinero contra la lucha contra el picudo, no pide que se aumente el cheque verde para ayudar a los propietarios de Palmeras, no pide que haya más partida para el mantenimiento de huertos como el Orde Sansano, que está en un estado lamentable, pide para publicidad. ¿Y quién es Bolén-Palmeral? Pues, la señora María Herrera Asencio y el señor Vicente Sansano, PSOE y Compromís. Es un retrato absoluto de lo que es el tripartito, publicidad y propaganda, pero gestión ninguna. Muchas gracias, señor Ranero. Por favor, silencio. Tiene la palabra la señora Aravid. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, sí que me gustaría aclarar algunas cosas. El señor Durá ha hecho referencia, ha insistido, pese a que yo ya he explicado el por qué se desestiman las alegaciones referentes a los fondos DUSI. En primer lugar, los fondos DUSI son de carácter, en el caso de que se concedan, partiendo de esa base, son de carácter plurianual, es decir, hasta el 2023. Se trata de líneas de actuación, se trata de objetivos temáticos. Las acciones concretas se consensuarán posteriormente si, lógicamente, como decía, se aprueban dichos fondos. Se refiere usted, además, en sus alegaciones, a la estrategia DUSI presentada en primer lugar. No sé si sabe usted, creo que sí, porque creo que se le ha explicado y ha estado usted presente en dichas explicaciones, que la estrategia DUSI se ha presentado posteriormente en segundo lugar y los proyectos de los que usted está hablando estaban contemplados en la primera. Y esto, pero es que, además, permítame decirle que esto está contemplado en el expediente de resolución de alegaciones, que yo no sé si usted se ha leído o no, pero se dice textualmente que conviene aclarar que los importes a los que se refieren en su escrito son los que se incluyeron en la solicitud presentada en la primera convocatoria. En la segunda convocatoria se ha presentado un proyecto que incluye una relación no exhaustiva de operaciones dentro de cada línea de actuación, que, en caso de que sea aprobada la solicitud, se concretarán, tanto en lo que se refiere a las actuaciones a realizar como al importe de la ejecución. No obstante, y esto también es importante, esta intervención ha comprobado que los importes globales incluidos en la estrategia de UCI para cada línea de actuación están contemplados en el presupuesto general para el Ayuntamiento de 2017. Existe, además, compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones que se seleccionen. Es decir, que existe crédito suficiente en el presupuesto de 2017, hay actuaciones de hecho que se realizarán sí o sí, es decir, nos den los fondos de UCI o no los den y, por lo tanto, no es motivo de alegación al presupuesto la falta de constancia en el mismo del crédito necesario para financiar las obras que puedan o no subvencionarse por Europa. Se refiere usted, además, a la falta de partidas como la puesta en marcha de ascensores en los colegios. Mire, decirle, por un lado, que la instalación de los ascensores en los colegios no es competencia del Ayuntamiento, pero es que, además, no tiene usted razón cuando dice que falta crédito para el mantenimiento de colegios cuando el aumento en partidas de mantenimiento en dichas partidas, en las partidas de mantenimiento en general y, concretamente, la de mantenimiento de colegios es considerable. En segundo lugar, señor Granero, para no haber usted formulado alegaciones al presupuesto, pues la verdad es que esta intervención le ha dado para mucho. Dice usted que quiere recordar usted por qué está en contra del presupuesto, pero es que no lo ha hecho, simplemente pues ha repetido una y otra vez que, bueno, que este tripartito, como usted dice, no ha bajado los impuestos. lo que usted tiene que decir, señor Granero, es qué es lo que no haría de las cuestiones que están reflejadas en el presupuesto, de los proyectos de este equipo de gobierno, qué es lo que no haría. Dice usted que temen que la partida de personal, perdón, no esté correctamente presupuestada. Oiga, temen, no, hagan ustedes alegaciones si creen que hay alguna ilegalidad, no las han hecho, no tenemos los datos, oiga, fídalos, fídalos, ¿por qué no tienen los datos?, ¿por qué no los han pedido?, ¿por qué no alegan?, porque es una afirmación absolutamente carente de sentido. Continúan ustedes hablando del IBI, bueno, dicen que no tenemos proyectos de cara al empleo, que no tenemos, que hemos desestimado un convenio con la EOI, recibimos tres millones de euros para el empleo este año, es decir, el fomento del empleo creo que está absolutamente reflejado en el presupuesto de 2017. Se dedica usted a no hacer alegaciones y a criticar las alegaciones que hacen otras entidades. Mire, me parece demasiado pretencioso por su parte, pero es que además sepa usted que esas alegaciones, como el resto, han sido desestimadas. Por lo tanto, no entiendo a qué viene el sacar aquí el contenido de las alegaciones de otros cuando lo que ustedes tienen que hacer es poner menos excusas y trabajar un poquito más. Gracias. Muchas gracias, señora Aravid. Vamos a abrir un segundo turno. Entiendo que todas las formaciones políticas que intervinieron en el primero desean volver a hacerlo. Veo que la señora Moyá también desea intervenir en representación del grupo Compromís. Tiene la palabra el señor Durá en primer lugar. Muchas gracias. No pensaba intervenir, pero... No lo haga. No lo haga. Sí, sí, no, me ha forzado su compañera. Mire, por un lado me gustaría leerles un momentito el extracto de los acuerdos del pleno ordinario del mes de octubre en el que cecia que por aprobar moción que propone instar al equipo de gobierno a que en caso de que la estrategia DUSI-ELCHE no sea seleccionada para acceder a los fondos FEDER se mantenga el compromiso para financiar la parte comprometida en dicho plan. Aprobado. Por 15 votos a favor, 8 del PSOE, usted también votó, señora David, 4 de Compromís per ELCHE, 1 del partido del ECHE y 2 de ilicitarnos por ELCHE. Por lo tanto, insisto, es que no cumplen sus promesas. Si esta moción la hicimos precisamente porque pensábamos que los fondos DUSI eran buenos y ahora hacen unos presupuestos en los que no se contemplan todos los fondos. En cuanto a lo que me dice usted de que me baso las alegaciones en el proyecto anterior es porque precisamente en el plazo de alegaciones aún no se había presentado el nuevo proyecto DUSI. Pero da igual porque lo tengo aquí y todo lo que yo le he nombrado y todo lo que puse en las alegaciones también están en los nuevos proyectos EDUSI. Así que por ahí no puede tener razón. Y luego, por último, me ha sorprendido aún más escucharle decir que lo de los colegios, que los ascensores del colegio no dependen del ayuntamiento. Pues mire, sí que depende del ayuntamiento, sí que depende. Así que por favor, hagan el favor primero de saber la ley y segundo de cumplir con la moción que instaba y que ustedes también votaban a favor para que en los colegios de ELCHE hubieran ascensores. Los edificios públicos tienen que ser todos accesibles y mucho más importante que sean accesibles todos los colegios de ELCHE. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Tiene la palabra la señora Mollá en representación del Grupo Municipal de Compromís. Gracias, señor alcalde. La verdad es que los argumentos yo considero que son muy débiles con todo el respeto a aquellos que han intervenido en contra de los presupuestos del ayuntamiento para 2017 que son unos muy buenos presupuestos además que cambian la dinámica completamente del gobierno anterior. Dicen los representantes de Ilicitanos por ELCHE que no se suman a estos presupuestos porque no contemplan todas las partidas que el proyecto DUSI reconoce o al menos lo que queremos recibir del proyecto DUSI y los proyectos que queremos emprender. Es que incluso otorgándonos este proyecto el proyecto DUSI no obliga a presupuestarlo en un año. Es un proyecto hasta 2023. Y lo que estamos diciendo es que en el momento conozcamos la resolución respecto a la petición del ayuntamiento para conseguir estos fondos saber cuáles son concretamente los fondos que se subvencionan los proyectos relacionados a los fondos que se subvencionan entonces haremos las modificaciones correspondientes modificaciones por cierto que pasan por pleno quiero decir que están a la orden y a los ojos de absolutamente todos. Y yo no entiendo qué es lo que usted critica de los presupuestos usted lo que querría es que pusiéramos absolutamente toda la aportación que debe de hacer el ayuntamiento hasta 2023 ya en 2017 sin saber si los fondos se van a recibir y luego si no se reciben qué no tendremos que hacer un proceso parecido usted piensa que el año que viene tenemos este año tenemos que dedicar absolutamente todos los fondos que están proyectados para 2023 pero no sólo para el ayuntamiento de Elche si los recibiera sino para absolutamente todos los municipios que acuden a esos fondos y se les reconoce no tienen que hacer esa inversión al año mismo que se les otorga los DUSI sino es un proyecto de inversiones que se realizan hasta el 2023 y que tendremos el derecho todos y todos de programar y calendarizar para poder desarrollar esos proyectos que nosotros seguimos pensando incluso la literalidad de su moción no dice en ningún caso que eso se tenga que poner en 2017 absolutamente todo el dinero pero es que usted ha hablado del tema del tema de los ascensores oiga lo que la ley obliga es que este ayuntamiento se tiene que hacer cargo del mantenimiento de los ascensores y la colocación de los ascensores corresponde a la consellería de educación es como si usted bueno ahora ya dudo mucho que tengamos que ponernos de acuerdo en aprobar a usted una moción porque si incluyera una moción que dijera que es interesante tener otro hospital y estuviéramos de acuerdo en decir que nos parece interesante que haya otro hospital usted lo que querría es que lo construyera este ayuntamiento o cómo está el tema cada uno lo que le corresponde usted habla por ejemplo de la retirada del amianto oiga que este año en la partida de mantenimiento ya se han dedicado 18.000 euros de retirada de amianto es que no hay que poner retirada de amianto literalmente o a lo mejor sí para que usted sepa que este ayuntamiento retira el amianto con la partida genérica de mantenimiento si ya se ha hecho este año ¿por qué lo pone usted en duda? ¿por qué no lo pone literalmente? a lo mejor es que usted necesita la literalidad de cosas que se están haciendo porque son realidades el señor Granero aquí hay cosas que son muy difíciles de entender mire que usted hable que relaciones institucionales suben 20.000 euros relaciones institucionales no suben ni un euro ni un euro ni uno lo que pasa es que estaba diferenciado en tres partidas dos de ellas de proyectos que tenían europeos que tenían una fecha de caducidad hasta el 2016 si usted le preguntara al señor Pujalte sabría que tiene que decir las cosas con rigurosidad y como está el mismo dinero por si hay que emprender algún tipo de proyecto el mismo dinero ni un euro más y debería usted dejar que sus compañeros le asesoren un poquito antes de hablar porque habla con muy poca rigurosidad usted debería saber que habían tres líneas con el mismo dinero sumado al que hay ahora pero dos estaban vinculados a proyectos europeos uno de ellos que el señor Pujalte conoce perfectamente y que tenía finalidad 2016 por lo tanto ¿de qué estamos hablando? o igual que el tema de personal de confianza oiga pero si ustedes tenían 100.000 euros más dedicados a personal de confianza lo que pasa que hacían trampas y le pregúntele le hacía o déjele hablar que es que usted acapara mucho este pleno no establezcan diálogos en voz del Partido Popular tenían 100.000 euros más y le voy a decir la diferencia entre ustedes y nosotros miren si este gobierno decide que alguno de sus empleados funcionarios de empleo se tiene que ir ¿saben lo que no pasará? que no tendremos que pagar indemnizaciones que hemos tenido que pagar a dos de las personas que ustedes contrataron de directivos de directores de áreas concretas como el señor que dirigía Visitelche al que Visitelche ha tenido que pagar una indemnización porque ustedes en vez de tenerlo como funcionario de empleo lo tenían como director gerente de Visitelche por cierto con una nómina muchísimo más grande que ninguno de los empleados de empleo que hay actualmente en este ayuntamiento con una gran labor que hacía este señor eso es lo que no pasará con ninguno de los trabajadores que tiene este equipo de gobierno con ninguno convenio de la EOI usted debería saber que el ministerio cuando estábamos desarrollando esta firma del convenio cambió el criterio el ministerio gobernado por el Partido Popular y el 70% que iba destinado a el salario joven y el 30% de repente el ministerio dijo ah pues no que el 70% vaya a formación y el 30% al salario y ese cambio de reglas del juego no sé por qué tiene que consentirlo este ayuntamiento al antojo del Partido Popular en el gobierno del estado y como no vamos a atender a este tipo de cambios de criterio porque nosotros creemos que el salario joven es importante y que más vale pagarlo en salario que en formación a profesores que encima son los que decide el ministerio y que salían a más de 8.000 euros la formación de cuatro meses de los alumnos pues ya me imagina ni un máster en Cambridge ni un máster en Cambridge nosotros queríamos las condiciones que literalmente nos pasaron al principio y era 70% de salario directamente a los jóvenes y 30% de formación el problema es que el ministerio gobernado por el Partido Popular decidió cambiar las reglas del juego y entonces de donde parecía interesante que el 70% de los fondos fuera a manos de los jóvenes que están parados y que necesitan ocupación de repente ese 70% estaba mejor en manos de profesores acreditados por la EOI y no en manos de los jóvenes que necesitaban de ese salario eso es lo que ha pasado en la historia de la EOI y bueno no me haga sacar la documentación porque son correos electrónicos internos de gente representante del ministerio no vale la pena ¿verdad señor Granero? no vale no vale la pena gracias muchas gracias señora Moyá por último tiene la palabra en este turno el señor Granero señora Moyá yo no sé si no hubiera venido usted a este pleno que hubiéramos hecho el señor Durán el señor Granero el resto de concejales los del partido socialista salvo el señor Pujal que también es amigo mío que sé que es muy listo es muy inteligente seguramente más preparado que usted evidentemente pero no sé si hubiéramos hecho si usted no hubiera venido aquí a explicar las trolas las trolas que cuenta porque cuenta unas trolas lo que pasa es que usted lo dice y las suelta aquí directamente señor Granero le ruego consideración consideración absoluta consideración a la persona que ha estado diciendo trolas porque lo de la EOI es una trola traiga usted esos esos mails que dice usted de los representantes y hable usted con su compañero de Alicante el señor Nacho Bellido creo que es porque es que me equivoco con Guañar y Compromís no sé si es Nacho Bellido que ha firmado allí contratar a 100 personas con la EOI que le diga dígalo porque ya sé que usted es más lista que Nacho Bellido se lo diremos que la señora ya es más lista que Nacho Bellido lo que no ha sido usted más lista que la señora Mónica Oltra lo sentimos mire le ha tocado estar aquí con nosotros para darnos clase mientras que ella es vicepresidenta de la Generalitat usted se ha quedado como concejala una lástima bueno qué vamos a hacer en cuanto al tema de los presupuestos el Partido Popular y lo hemos dicho va a seguir trabajando todo este año como ha hecho en el año actual con propuestas con mociones y quiero decirlo para que la gente lo sepa quizás tenemos que recordarlo pero las mociones de Pusol las presentamos nosotros las mociones del MUPE las presentamos nosotros la moción de la eliminación del amianto la presentamos nosotros las mociones de limpieza de zonas verdes del río del cauce la presentamos nosotros la moción del replantado de arbolados la presentamos nosotros la moción de crear una comisión de plan general la presentamos nosotros que estamos esperando dijimos que no admitíamos la condición de que fuera este año ha pasado el año y seguimos esperándola la moción de rebajar el IBI el tema tampoco tiene que ser todo por moción yo entiendo que a veces Ciudadanos lo que hace es como no lo presenta por moción pues lo presentan ellos se copian de nosotros pero han ido corriendo antes al registro oiga, está bien haremos todos un poquito más de carrera para correr al registro pero copiar mociones de licitanos por elche copiar propuestas del Partido Popular copiar propuestas incluso del Partido Socialista y poner las nuevas medidas es bastante sencillo luego atribuírselas como digo es un poco pues tener un poco de jeta ya que estamos aquí hablando en este sentido porque al final de las 65 pues muchas eran de licitanos por elche muchas eran nuestras muchas del Partido Socialista incluso hay una que me llama mucho la atención aumentar la partida de Spiceberg en 100.000 euros cuando se había aprobado por todos los partidos en un consejo de Spiceberg anteriormente y esa también se lo apuntan bueno ¿qué vamos a hacer? como digo el Partido Popular va a seguir trabajando como ha demostrado para que se mejore la ciudad de Elche como dicen ustedes y como decimos siempre somos el partido más votado ganamos las elecciones a otros a pesar de estar gobernando les fue mucho peor y queremos también que se los tengan en cuenta nuestra opinión en el presupuesto y deberían como dijimos en su momento tener las reuniones cuando se realiza el presupuesto si no quieren contar con nosotros no pasa absolutamente nada vamos a seguir trabajando pero si quieren contar con nuestras propuestas yo creo que en el mes de septiembre nos pueden llamar nos pueden ir explicando todos los datos del Ayuntamiento cómo van las cuentas y con todas nuestras propuestas y con la de los que quieran participar nosotros vamos a estar ahí para mejorar los presupuestos de Elche y la ciudad de Elche que creemos que no está funcionando por el buen camino y creemos que tiene mucho por mejorar y la legislatura se está acercando ya dos años y poquito a poquito han hecho ustedes muchas gracias muchas gracias señor Renero señora David para finalizar el debate tiene usted la palabra muchas gracias señor alcalde bueno yo creo que como me temía se está hablando poco del presupuesto municipal de 2017 yo entiendo que pues que a la oposición no le interese hablar de este presupuesto y eso quiere decir que es un buen presupuesto yo no voy a darle más vueltas al tema del DUSI creo que lo se ha explicado suficientemente tanto por mi parte como por parte de Mireia Moyá yo creo que ha quedado claro creo que ha quedado claro también que el contenido de las mociones no son no se convierte en partidas presupuestarias concretas sino que hay partidas genéricas de las que se puede ir dando cumplimiento perfectamente a lo que se aprueba en los plenos por otro lado creo que ha quedado claro aunque no lo he comentado que se ha dado participación a todos los grupos políticos tienen un ejemplo claro señor Granero se quejan ustedes de que no hay participación de que no han hecho alegaciones porque no sirven para nada que a la vista está que las hemos desestimado todas señor Granero hemos introducido un buen número de propuestas providentes de los grupos de la oposición concretamente del grupo de ciudadanos que propuestas razonables que hemos entendido que cabían en nuestro proyecto de ciudad por lo tanto los hechos le quitan a usted la razón los hechos le quitan a usted la razón yo entiendo que bueno pues que en vez de ponerse a trabajar y ponerse a redactar cuestiones propuestas pues admisibles prefieran ustedes dedicarse a quejarse de que no les dejamos participar quizá piensan que sacan mayor rentabilidad política de eso que de lo otro desde mi punto de vista es un error pero yo lo que quiero y a lo que hemos venido aquí hoy es hablar del presupuesto hablar de que se inicia hoy con la aprobación definitiva del presupuesto la puesta en marcha del proyecto político del equipo de gobierno para 2017 contaremos con el presupuesto más social de la última década y con la mayor capacidad inversora de los últimos años de esto es de lo que ustedes no quieren hablar ambas circunstancias contribuirán a hacer de Elche una ciudad más solidaria más moderna y con espacios urbanos más sostenibles en definitiva una ciudad mejor para todos y para todas que es de lo que se trata nada más gracias muchas gracias señora David finalizado el debate vamos a proceder a la votación del expediente de aprobación definitiva del presupuesto general de 2017 también con la expresa resolución de todas y cada una de las alegaciones presentadas votos favorables al presupuesto general de 2017 en fase de aprobación definitiva votos en contra queda aprobado con los votos favorables del grupo municipal socialista compromiso partido de Elche y ciudadanos y los votos en contra de ilicitarnos por Elche y del Partido Popular no habiendo más asuntos que tratar y tratándose de un pleno extraordinario se levanta la sesión gracias 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 a todos